El cabrucho, ¿me saca? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Eso está viendo algo, eh! ¡Chicas! ¡Eso mira! ¡Shh! 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 ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Vente, venga! ¡Vente la cabeza! ¡Shh! ¡Venga, vamos! ¿Cómo va? Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo Nos dirigimos de nuevo a la cueva, ¿vale? Donde la dejamos el último día porque Hemos tenido que volver Para hablar con ese hombre porque salimos corriendo Nos asustamos muchísimo Pero creemos que ese hombre tiene que ser bueno, ¿no, Mariela? ¿O qué? ¿Tú qué piensas? Me llevamos los palos Por si acaso, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hablar con él, ¿no? Jessica, ¿o qué? Venga, vamos, a ver qué nos cuentan Bueno, antes que nada, os dejamos por aquí Vamos a dejar lo que pasó el último día, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí para que veáis lo que pasó Miela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? Que sí, papá, que yo lo vi pasar por aquí ¡Vamos, anda! Oye, pero es que no me fío, es que como salga de ahí Pero, escuchadme Es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? Se ve desde ahí, ¿eh? ¿La veis? ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Que ahí viene alguien! ¡Cuidado! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, mamá! ¡Corre, corre! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, pues como veis, nos dirigimos ya Como habéis visto en el vídeo lo que sucedió O sea, salimos corriendo Y ahora tenemos aquí de nuevo, ¿vale? La entrada Y nos dirigimos hacia allí, ¿vale? ¿Estáis preparados, chicas? ¿Sí? ¿Os tenéis miedo? Un poquito Bueno, ¿y mamá? Un poquito, pero tú vas el primero Así que venga, dale para adelante Ah, por eso te voy a ti riéndote un poco, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver Vamos a entrar Mirad cómo está esto, ¿eh? Allí en la parte de atrás ¿Vale? Por allí al fondo Es por donde está la cueva, ¿eh? Pero bueno Vamos a dirigirnos muy despacio A partir de ahora ya despacio ¿Vale, chicas? ¿Vale? Despacio, ¿vale? Vamos para allá ¿En silencio acá? Sí, sí, en silencio sobre todo Venga, vení, vení Vamos, vamos Hay muchas moscas Sí, sí Hay muchas moscas No la podéis ver por aquí Pero hay muchísimas moscas ¿Qué está poniendo? Se juro Bueno, vamos a ir más despacio, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo caen las hojas, chicos Oh, oh Acabamos de pasar Están cayendo hojas Oye No sé si lo podéis sentir Pero están cayendo hojas, ¿eh? Mira, 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 Mariela A ver Allí está la entrada, ¿eh? Allí está Creo que estoy viendo Creo que estoy viendo algo Estoy viendo En el fondo, Mariela Creo que está viendo algo, ¿eh? Allí No, no tengas miedo Vamos, vamos Vamos ¿Eh? No sé, no sé qué es eso, Mariela Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo en el suelo, ¿eh? Sí, ve despacio, ¿eh? Hay que ir despacio, ¿eh? ¿Esto qué es? Mariela, esto no estaba aquí el último día, ¿eh? ¿Esto qué contiene? No es una bolsa, no es una bolsa, madre Sí, sí Es una bolsa, pero la han quemado No pasa nada, Mariela No pasa nada Bueno, ya estamos en la segunda Y allí Y allí Allí directamente, ahora Ya vamos a pasar Hacia la cueva, ¿eh? Ahora, por favor, chicas Máximo silencio Que estás cerca, ¿eh? Tiene una bolsa ¿Qué? Tiene una bolsa, chica ¿Qué? Tiene una bolsa de comida Y comida dentro Sí, esa roja Sí, comida De lo que es misterioso A ver, vamos, vamos Ha caído algo Sí, están cayendo hojas, Mariela No, pero ese va a haber un tronco ¿Qué? Era un tronco que me cayó No, no, no No pasa nada Allí hay algo Allí hay algo blanco, papá ¿Qué? Ahí hay algo blanco, ¿eh? Shhh Eso no estaba el último día, ¿eh? Shhh Ahí está, ahí está Está abierta Está abierta de nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué sí? ¿Qué ha dicho, chica? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? Sí ¿Eso qué es? Bueno Aguanta, 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 amiga Aguanta, aguanta, aguanta Es una pelota Es una pelota ¿Qué es la pelota del hombre? ¿Qué es la pelota, Mariela? Del hombre de la cueva Que la está buscando el último día No, no, no Vamos a llevársela Vamos a llevársela Sí, 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 sí Vení, vení, vení Vení, vení Dale, dale Escóndela ahí Escóndela ahí Va a venir la caca ¿Dónde, dónde? Ahí No, no, no Ahora después la cogemos Que seguramente como la vea Va a venir a por ella Dale Vamos, dale Bueno Escondido allí porque A ver si nos la va a pedir otra vez, ¿eh? Y es lo que tenemos como El trofeo para ofrecérselo, ¿eh? A ver, Jéssica Jéssica, escúchame atenta ¿Vale? Ahora, por favor Guardar máximo silencio ¿Vale? Que me estamos acercando ya, ¿eh? ¡Shh! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Mira, mira Oye, oye Que viene alguien Oye, que se está acercando a alguien Corred, corred, corred Corred, corred, corred Está viendo algo, ¿eh? Chicas Shh, shh, shh Várate, várate, villi Shh No te acerque, no te acerque No te acerque Acaí, no te acerque Escura no te acerques Ssst No te acerque Seguís a la cámara Shhh No, 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 no Hasta aquí, hasta aquí Hasta aquí, hasta aquí Vanilla, a ver qué haces Hasta aquí, hasta aquí Aquí, oculta, aquí no lo veo Aquí, aquí Shhh Vanilla, ¿qué haces? Vanilla, ¿qué haces? Vanilla Vanilla La pelota La pelota La pelota Vanila, ¿qué está ahí? ¿Qué está buscando la pelota, Disho? ¡Shh! ¡Oye, oye, oye! ¡Se mete para la cueva! ¡Se mete para la cueva! ¡Shh! ¡Se mete, se mete! ¡Se ha metido! ¡Se está metiendo, se está metiendo para la cueva! ¡Se está metiendo, Mariela, señor! ¡Mariela, Mariela, Mariela! ¡Escúchame! ¿El foco lo tiene preparado? ¡El foco, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Que se ha metido para la cueva! ¡A ver! ¡Alumbra! ¡Perfecto! ¡Vale, vale! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Mariela! Con el foco, ¿vale? ¡Tú me tienes que alumbrar! ¡Vamos a entrar, ¿vale? ¡No tengas miedo, ¿vale? ¡Vamos a entrar en la cueva directamente! ¡Vale! ¡Oye, Jessica! ¡Jéssica, quédate tú aquí, ¿vale? ¡Tengo miedo! ¡Bueno, quédate aquí, quédate aquí! ¡Mariela y yo vamos a entrar! ¿Vale? ¡Se ha metido ahora mismo para la cueva! ¿No lo habéis visto? ¡Se ha metido ahora! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Yo tan solo voy a intentar desde fuera hablar con él! ¡Vale, a ver qué me dice! ¡A lo mejor buena persona, no es mala! ¡Lo único que está buscando es la pelota que nosotros le hemos cogido! ¡Vale! ¡Tenemos la pelota! ¡Así nos podemos hacer amigos de él! ¡Claro! ¿Te quedas conmigo, Mariela? ¡No, yo quiero entrar! ¡Claro, Mariela es fuerte! ¡Vente tú conmigo, Mariela! ¡Bueno! ¿Tú puedes? ¡Vale! ¡Quédate aquí, Jessica, que nos vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Jéssica, tú quédate ahí, Jéssica! ¡Quédate ahí! ¡Sí! ¡Por si el hombre... No es bueno y es malo, tú puedes llamar a la policía o algo, Jéssica. ¿Vale? Quédate aquí, ¿vale? Voy a intentar dialogar con él. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Sí! ¡No, no, no queremos hacerte daño! ¡No! ¡Queremos ser amigos tuyos! ¡Y te da buena tu pelota! ¡Pero quédate ahí, quédate ahí y no salgas, no salgas, no, 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 no salgas. ¡Sí! ¡Sí, tu pelota la tenemos! ¡Sí! ¡No la hemos encontrado allí! ¡La hemos encontrado! ¡No, no, no! ¡Nosotros no te la hemos quitado! ¡No, no, sí la hemos buscado y todo! ¡No, no, 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 no! ¡Venimos en su andepa! ¡Queremos ser tu amigo! ¡No te preocupes! ¡Te traemos comida si quieres! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, la pelota primero! ¡Sí, sí, te vamos a traer la pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Un segundito! ¡Oye, Jessica! ¡Escúchame! ¿La has escuchado? ¡Sí, más me da miedo! ¡Vámonos, por favor! Pero no, tiene buena pinta, el hombre no habla mal, de verdad. A lo primero está un poco asustado también. Además, ha dicho que le demos primero su pelota. Y se hará miedo. Y además nos ha prometido que no va a salir hasta que no tenga la pelota. Que no pasa nada. ¡Venga, corre, dalo prisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coga la pelota, Mayra! ¡Coga la pelota, Mayra! Pues no lo sé, mira, Mariela, está todo hecho a porbo. Es que este hombre tiene que ser prehistórico, Mariela, seguramente. Vive ahí en esa cueva desde hace miles y miles de años, ¿qué sí, Jessica? Seguramente, venga, dalo prisa. Tenía el pelo negro. ¡No, no! ¿Qué hacemos? ¿Y con calas? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dársela o qué? ¿Qué es el tipo de like hoy, Mariela? ¿Qué es el tipo de like hoy? ¡Cien mil! ¡Cien mil likes! ¡Cien mil likes! ¡Reventando ahora mismo este vídeo! Cien mil likes el objetivo que vamos a entrar a darle la pelota, ¿eh? Vamos a ver, Mariela. No, papá, pero si está afuera, ¿hay que darle la pelota a la mano? No, 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 Mariela, se la tenemos que estirar a la puerta, ¿vale? Sí, es verdad. Sí, la verdad que tengo un poco de miedo. El hombre era... Está más asquerosa. Vamos a intentarlo, Mariela. Sí. Venga, vamos, chicos, recordad a cien mil likes el objetivo, ¿eh? Que nos vamos, vamos para adentro, Mariela, vamos. Mariela, vamos. Mariela, vamos, chicos, recordad a cien mil likes el objetivo, ¿eh? No, 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 no.